Siempre hemos dicho que el problema de la migración de África se resuelve en África y eso requiere acción diplomática, cooperación, desarrollo, acuerdos comerciales. Las visitas de por sí están bien porque es una declaración de intenciones, pero si no va acompañada de luego proyectos concretos, pues obviamente no se generan las oportunidades y los migrantes obviamente van a querer seguir, alcanzar un futuro mejor. Por lo tanto, no se trata de acciones esporádicas, tiene que haber una política migratoria de Europa y de España, debe ser un pacto de Estado, a mi modo de ver, y de luego tiene que ser continuada en el tiempo, no a las puertas de lo que nos está ocurriendo y de lo que nos va a empezar a ocurrir. Creo que ahí tiene que haber un trabajo continuado. Nosotros así lo hemos hecho desde el año que llevamos. El programa en tierra es un programa de formación en Senegal en concreto que estamos haciendo de la Dirección General de Asuntos con África, que está teniendo un magnífico resultado y que va a dar formación, porque la barrera al final no solo es económica, sino también conocimiento. Y esas diferencias son las que impiden que esos países se desarrollen, generen crecimiento económico y oportunidades para sus ciudadanos.